Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este día, martes 27 de julio de 2021, semana 17 durante el año. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Entonces nos dice allí Jesús, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así, como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y todos quitarán de su reino a los que produjeron escándalos y a los que hicieron el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, la palabra del Señor, mediante esta parábola de la cizaña y el trigo, la iglesia nos invita a meditar acerca de la convivencia del bien y del mal. El bien y el mal dentro de nuestro corazón. El bien y el mal que vemos en nosotros, el que vemos que hay en el mundo. Explícanos la parábola. Le piden a Jesús sus discípulos. Y nosotros hoy podemos hacer el propósito de tener más cuidado de nuestra oración personal, nuestro trato cotidiano con Dios. Señor, le podemos decir, explícame por qué no avanzo suficiente en mi vida interior. Explícame cómo puedo serte más fiel. Cómo puedo buscarte con mi trabajo. O a través de esta circunstancia que no entiendo o no quiero, a lo mejor. Señor, ¿cómo puedo ser un apóstol de verdad? La oración es esto, pedirle explicaciones a Dios. ¿Cómo es mi oración? Es sincera, es constante, es confiada. Jesucristo nos invita a tener los ojos fijos en el cielo. Nuestra casa para siempre. Frecuentemente vivimos enloquecidos por la prisa y casi nunca nos detenemos a pensar que un día, lejano o no, no lo sabemos, deberemos dar cuenta a Dios de nuestra vida, de cómo se hemos hecho fructificar las cualidades que nos ha dado, las capacidades. Y nos dice el Señor que al final de los tiempos habrá un juicio, como una zaranda, si se quiere, podemos decir. El cielo nos lo hemos de ganar en la tierra, en el día a día, sin esperar situaciones que quizá nunca llegarán. Hemos de vivir heroicamente lo que es ordinario, lo que aparentemente no tiene ninguna trascendencia. Vivir pensando en la eternidad y ayudar a los otros a pensar en ello. Paradójicamente, se esfuerza para no morir el hombre que ha de morir y no se esfuerza para no pecar el hombre que ha de vivir eternamente. Nos dice San Julián de Toledo, rogaremos, perdón, recogeremos lo que hayamos sembrado. Hay que luchar para dar hoy el ciento por ciento y que cuando Dios nos llame a su presencia podamos presentar las manos llenas de actos de fe de esperanza y de amor que se concretan en cosas muy pequeñas y en pequeños vencimientos que vividos diariamente nos hacen más cristianos, más cercanos, más humanos. queridos hermanos y amigos, pidámosle al Señor Jesús, al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, a San José, patrono de la Iglesia Católica, al Beato Carlos Acutis, patrono de nuestro canal, que también nosotros podamos vivir esos vencimientos en las pequeñas cosas, en lo cotidiano, en lo diario. eso nos hacen más cristianos, nos hacen más santos, más cercanos a nuestros hermanos. Pidámosle esta gracia al Señor en este día que nos regala el que nos ama tanto. que así sea.